A Guti, ayer se decidió y cuando fue a hacerlo Guti no se lo dio Es un cobarde Y ese se sintió rechazada Te estoy escuchando pero ahí el caso está resuelto ¿Qué onda amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Leska contando lo que pasó ayer Del supuesto beso que le iba a dar Este... Le iba a dar Alana a Guti Y le cuenta a este Alfredo Que ya por fin se había decidido después de tanto tiempo En cumplir su apuesta del beso Y justo cuando se le acercó a Guti para darle el beso Él no quiso Entonces Alana se sintió rechazada Y obviamente se sintió muy mal De hecho hasta explotó en el cuarto fuego Estaba con la bronca Y dijo que ya no volvería a intentar hacer algo con Guti Que no se merecía ni un solo beso de ella Y pues obviamente se molestó Se sintió rechazada como bien dice Leska Y pues fue cuando todo valió Pero bueno déjame saber en los comentarios ¿Qué opinas acerca de esto? De este besito que le quería dar a Alana Y al final ya no se cumplió Sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!